Hola amigos, bienvenidos a una nueva partida con nuestro querido ajedrez. Hoy os traigo otra partida histórica, porque os gustó tanto la que os traje hace unos días, que os traigo esta que es del rey Federico II, el grande rey de Prusia. Estaba jugando contra un amigo. Vamos a ver una partida muy interesante de este señor, la cual comenzó con e4, e5, caballo f3 y caballo c6, le contestó su amigo, que se llamaba Cate. Aquí jugó el rey alfil c4 y alfil c5 en roque corto, caballo f6, caballo c3, en roque corto jugaron las negras, d3, d6, vemos una partida italiana, una guoco piano totalmente simétrica, y siguió simétrica, y veréis que pasa. Alfil g5 jugó aquí Federico el grande, y alfil g4, mirad, totalmente simétrico, caballo d5 jugó, y mirad que aquí están clavando por rayo x este alfil a la dama, puesto que este caballo no se puede mover ahora mismo, si no sería capturada la dama, y dijo su amigo, dice, tú me clavas la dama a mí, pues te la vuelvo a clavar yo a ti. Hizo lo mismo aquí, mirad que este alfil también clava a la dama de Federico el rey de Prusia, y siguió la partida con alfil por f6, atacando a la dama, pues el negro hizo lo mismo, alfil por f3, atacando a la dama, y están las dos damas atacadas ahora mismo, dama d2 jugó Federico el grande, y dama d7 también apartando la dama, y aquí en esta posición hay una partida ya en el canal, que se llama, si queréis buscarla, se llama Capa Blanca castiga una partida simétrica, porque vemos que es totalmente simétrica esta partida, pues hasta aquí habíamos llegado con aquella partida donde Capa Blanca ya la castiga, la podéis buscar y veréis como en esta posición ya ganan las blancas, pero esta partida que data de muchísimo antes de la que jugó Capa Blanca, pues siguió de otra manera y siguió la simetría, aquí ya podría acabarse la simetría, pero siguió la simetría con dama g5, y mirad que ahora amenazan un jaque mate en g7, y dijo el amigo del rey de Prusia, pues hago dama g4 también, te amenazo el mate en g2, y además no me puedes dar el mate tú, puesto que mi dama defiende eso, pero vino ya, como veis aquí con la flechita, caballo e7, el rey de Prusia hizo esta jugada, que es muy parecida a la de Capa Blanca por cierto, y le dio un jaque al rey, el rey se fue a h8, y se acabó la simetría, porque al fin por g7, jaque mate, y ganó el rey de Prusia, Federico II el Grande, que en este momento cuando jugaba esta partida aún era príncipe, según cuenta la leyenda, así que si os ha gustado esta partida, pues darle me gusta, dejar un comentario, suscribiros si pasáis por aquí y no lo estáis, y nos vemos en el siguiente vídeo, un gran saludo para todos amigos.